Música Vuelvo a la vieja casa en la calle nueva Cuando infeliz pasé mis primeros días En el trabajo un santo como una vela Mi guitarra y mi cuatro están todavía En el trabajo un santo y una carta de amor en viejo papel Hay uno cuando vivo en setenta y ocho Que viejos santos me canto cargos para ver Hay un lleno de salvación donde mi gran amor Cuando infeliz pasé mis primeros días Con inquietud te han llegado mi abrazo 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 Hay uno que otro amigo de aquella infancia Con inquietud te han llegado mi abrazo Con inquietud, ya no sabía llorar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!